Así amaneció el centro de Coyhaique esta mañana, y es que la carrera por ganarse un asiento en el Consejo Municipal o en Arelado, sillón alcaldicio, ya empezó de forma oficial. Todos los candidatos podrán invitar a los electores a votar por ellos a través de distintas formas de hacer publicidad, hasta el próximo 25 de octubre, día en que no se permitirá más propaganda. La propaganda electoral se hace en un periodo que media entre los 30 días anteriores al día eleccionario y se suspende tres días antes. Para este caso, entonces, está legalmente habilitado para hacer la propaganda electoral a contarte el día 28 de septiembre hasta el día 25 de octubre. Una cosa es la propaganda, pero otra cosa es lo que no se puede hacer durante este periodo de casi un mes. Por ejemplo, no se puede hacer propaganda por altoparlantes ni recorrer sectores en un medio de transporte promocionando a un candidato por altavoz. Los carteles y afiches no pueden estar instalados en espacios públicos como semáforos, bancas municipales, edificios públicos ni postes de alumbrado público. Las conocidas palomas que se extienden en el piso sí son autorizadas, puesto que pueden ser retiradas en cualquier momento, pero no pueden entorpecer la vista de conductores y peatones. En ningún momento se puede hacer propaganda electoral en los espacios públicos, sean edificios, sean fuentes, estatuas, sillones, semáforos, el tendido eléctrico. Toda esa propaganda es ilegal. Por eso es que ya a mediodía, gran parte de la propaganda electoral que había en el centro ha sido retirada, pues estaba muy cerca de las esquinas o amarradas en los espacios públicos. Usted puede denunciar cualquier mala conducta de los candidatos al momento de realizar su campaña. Carabinero recibirá su denuncia y procederá al retiro a la propaganda, que no esté acatada según la legislación vigente. Gracias por ver el video.